Árboles derribados, espectaculares caídos y techos de láminas totalmente destruidos por los fuertes vientos que alcanzaron los 90 kilómetros por hora fueron alguna de las afectaciones que dejó a su paso el frente frío número 16 en el sur de Veracruz, siendo las ciudades de Nanchital y Agua Dulce las más afectadas. En el primero se registraron 20 casas dañadas y 16 en el municipio Hidrómilo, principalmente por la destrucción de techos de láminas que no aguantaron los fuertes vientos. En el municipio de Acayucan, la masa de aire polar dejó fuertes lluvias y bajas temperaturas que se sintieron durante la noche. En el transcurso de la mañana fueron disminuyendo los vientos hasta 60 kilómetros por hora. Incluso Protección Civil no reporta daños y se espera que durante la tarde-noche los vientos alcancen rachas de 90 kilómetros por hora. En los municipios de la sierra como Sotiapan y Tatahui Capán se cayeron algunos árboles, dejando incomunicadas algunas localidades. El frío se sintió fuerte durante la madrugada y los chubascos hasta el momento no cesan. La Policía Intermunicipal ha apoyado a los serranos en las afectaciones que han tenido. La Policía Intermunicipal ha apoyado a los serranos en las afectaciones que han tenido.